Sin pume, hasta el pume, da sin cuna, da sin cuna Sin pume, hasta el pume, da sin cuna van cayen Si me dejo al vendombe, veuro a pume con danza Si me dejo al vendombe, veuro con danza el pume Tres pume, hasta el pume, da tres una, da tres una Tres pume, hasta el pume, da tres una van cayen Si me dejo al vendombe, veuro a pume con danza Si me dejo al vendombe, veuro con danza el pume Una puma tal pume, una, una, duna, una Una puma tal pume, duna, una van cayen Si me dejo al vendombe, veuro a pume con danza Si me dejo al vendombe, veuro con danza el pume Si me dejo al vendombe, veuro con danza el pume Si me dejo al vendombe, veuro con danza el pume